¿Quieres acercarte más a Jesús? Anota el tip en Seguidores 2.2 Hoy tengo un tip para ti que seguramente te va a hacer pensar en introspectiva con tu persona. Este tip trae una acción, un verbo, uno que probablemente no practicamos muy seguido y es acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento nos va a ayudar a reconocer ¿Qué está sucediendo en mi corazón? ¿Qué está sucediendo conmigo como persona? ¿Cómo le estoy ayudando o afectando a otras personas? Dios hoy quiere decirte que tal cual eres, te acepta y te quiere. De verdad, sea quien sea quien esté escuchando, sea la persona más malvada que haya escuchado, que tú hayas conocido, justo esa persona Dios ama. El problema está que no queremos aceptar ese amor. Y un gran paso, una gran llave que nos va a permitir abrir esta puerta para dejar entrar su amor es el arrepentimiento. Así que evalúa tu corazón, piensa, ¿qué has hecho mal? ¿Qué te aleja de Dios? ¿Qué no te permite acercarte a Él porque te corroe la culpa? Arrepéntete de ello y verás la gran diferencia. Este es un tip más en Seguidores 2.2 Anota el tip en Seguidores 2.2